¡Diviértanse jinetes! Aquí vinieron los toros de un amigo, Selección Colimense, del principio. ¡A que vean cómo lo recibe la raza de Michoacán, señoras y señores! ¡A que vean cómo lo recibe la raza de Michoacán! ¡Extremos, audaces, un tipo vaqueros! ¡Bronco, el más grande! ¡Nunca ignoran el dolor ni menosprecian al tono! ¡Rogelio el Coco Cruz presenta a su incansable... ¡Y a este lo monta el pardito, el pardito de Pedernales! ¡Regálemele fuerte! ¡Fuerte el aplauso, sí señor! ¡Nos vamos a la número 4, se llama Verdez! ¡Solamente te pedimos que nos des el valor... ¡Vamos, señoras y señores! ¡Ahí quedó! ¡El novio después! ¡Se llama el Roneo! ¡Con sentido de ponerle a su gilete del equipo vaquero blanco! ¡Y vamos! 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 ¡Y vamos!